Como cada año el estado de Oaxaca se engalana al ser anfitrión de la fiesta que celebra la identidad, diversidad y riqueza de las ocho regiones de la entidad, la cual tendrá en su edición número 86 más de 100 actividades deportivas, culturales, sociales, artísticas y musicales. Este año la máxima fiesta de los oaxaqueños se realizará los lunes 23 y 30 de julio. Desde su edición pasada se implementaron otras actividades como la semana de los antojos, que se lleva a cabo del 24 al 31 de julio en la Plaza de la Danza, así como la Feria del Mezcala realizarse del 21 al 30 de julio en el Parque Paseo Juárez El Llano. Además, se contará con una exposición de las Fuerzas Armadas entre el 13 de julio y el 12 de agosto en el Bosque El Tequio. El programa de este año incluye música y danza de diferentes pueblos, así como artistas oaxaqueños, los domingos 22 y 29 de julio, previo a los lunes del cerro, los asistentes al Auditorio Gela Getza podrán disfrutar la edición número 36 del espectáculo teatral y dancístico Donaghi, la leyenda. Como cada año se realizará el 20 y 21 de julio el certamen para elegir a la diosa Centéotl y el 26 de julio se podrá disfrutar de la Gela Getza infantil. Respecto a los eventos musicales a realizarse destacan Fernando de la Mora, Rock en tu idioma sinfónico, Ángeles Azules, Anticua Metrópoli, Lila Downs, Armando Manzanero y la banda filarmónica del SECAM. Los llamados convites tendrán lugar los días 6, 7, 13 y 14 de julio en los que participarán las delegaciones de los valles centrales, así como los sábados 21 y 28 cuando se realizarán desfiles folclóricos de las ocho regiones que participarán. La edición 2018 augura ser todo un éxito. Muestra de ello es que con gran antelación se agotaron todos los boletos para los lunes del cerro, que suman un total de 17,665 entradas. Se espera una derrama económica de 308 millones de pesos y se prevé la visita de 114 mil pacientes. Con información de Lucía Tadeo e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.